El Gobierno Regional de Pasco informa Gobernador coloca primera piedra para el sistema de riego en Huachón. Gobernador Regional Pedro Ubaldo, gerente de Desarrollo Económico, alcalde de Huachón y autoridades del distrito, colocaron la primera piedra de la obra. Instalación del servicio de agua para riego en la quebrada de Yanachacán. Inversión es superior a un millón de soles. Se va a regar 150 hectáreas de terrenos. Y algo muy importante, por primera vez en la historia de Pasco, un gobierno regional busca una contrapartida a un ministerio que es el Ministerio del Trabajo. El alcalde ha pedido que si hay manos de obra no calificadas acá, en Huachón hay mucha gente en Quiparacla que pueda trabajar a favor de acá. No quisiéramos estar trayendo desde Huanco, de Paucartam o de otros lugares. Hay que dar trabajo. Estos cuatro meses, 61 personas deben trabajar por espacio de cuatro meses. Pero necesitamos acá apoyar en lo que es riegos, tecnificados, en lo que es el tema de cobertizos. Necesitamos hacer proyectos de ganado vacuno, ganado ovino. Necesitamos llevar proyectos productivos a la zona, a toda la región. Estamos diciendo al Estado peruano de que nos escuche, por favor, que la región Pasco necesita proyectos productivos, proyectos de ganado vacuno, proyectos de café, del cacao, entre otros. Este proyecto se inició y tiene antigüedad desde el 2011. Comentábamos antes con el alcalde, prácticamente todos estos años ha estado abandonado y ya tenía un expediente viable. En consecuencia, aprovechando el convenio con el programa Trabaja Perú del gobierno central, es posible hacer por administración directa esta obra del sistema de riego que va a beneficiar a todas las familias asentadas a esta zona. Yo me agradezco, bastante me agradezco, infinitamente. Yo me quedé bien agradecida al pueblo de Quiparacra. Qué hermosa, bella de Mayán. Ustedes han visto, han calificado. ¿Cómo es la zona de Quiparacra? Quiparacra es tan hermosa. Después de nueve años, se hace realidad esta obra. Los agricultores tendrán agua todo el año. Pedro Ubaldo, Gobernador Regional. Calidad de Vida.